A lo largo de los últimos años, muchas personas han reportado el avistamiento de una criatura alada en los cielos de distintas ciudades. Estos testimonios afirman que se trata de una figura humana de aproximadamente dos metros de altura, con pelaje oscuro y que en su espalda lleva dos gigantescas alas. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Paranormal. La primera vez que fue visto este extraño hombre fue en 1966, en Virginia, en los Estados Unidos. Un par de matrimonios que viajaban en automóvil se encontraban cerca de una base militar, cuando de repente una criatura, de dos metros aproximados, con alas y ojos rojos, caminaba por la vereda. Y se quedó viendo fijamente a los ocupantes del auto. Asustado, el chofer aceleró lo más rápido que pudo. La criatura comenzó a volar sobre ellos. Escriben que sus alas rebasaban los tres metros de longitud y que además no aleteaba, se desplazaba como si fuera un avión. La criatura los persiguió hasta la entrada del poblado próximo, donde lanzó un tipo de chillido, similar al de una rata, pero con dimensiones que aturdían. Esta criatura voló en el cielo, hasta que se perdió de vista. Con esto comienza la leyenda del mítico Hombre Polilla, también conocido como Mothman. Con el paso de los años, se han relacionado sus apariciones, como si fuera un mensajero que pronostica desgracias, tragedias o catástrofes. Algunos aseguran que semanas antes de que se produjera el accidente nuclear en Chernobyl, en abril de 1986, varios residentes de la zona afirmaron haber visto a una extraña criatura sobrevolando la zona. También en el año 2001, cuando aviones fueron secuestrados por Al Qaeda para ser impactados en las Torres Gemelas, aseguran que entre tantas fotografías que se capturaron en el momento de la tragedia, existe una en especial, porque en ella aparece una figura con alas, volando por Manhattan. Además, en 2009, en Chihuahua, México, muchos residentes y conductores reportaron que se pudieron haber visto una criatura con alas, volando por la ciudad. Además, describieron las características del Hombre Polilla, y justamente días después, se desató una epidemia de gripe tipo A, que provocó la muerte de muchas personas. El inquietante y misterioso Hombre Polilla ha desatado mucha controversia. Expertos en la materia lo relacionan con seres de otro planeta, y algunos otros piensan que se puede tratar de un humanoide con mutaciones. Hay gente en todo el mundo que afirma haberlo visto, en distintos lugares como Chile e Inglaterra. Pero un equipo de investigadores en Chicago aseguran haber encontrado la respuesta. Analizando los testimonios gráficos que existen, han llegado a la conclusión de que se trata de una grulla canadiense. Un ave que mide entre un metro y medio o dos, y que tiene una franja roja cerca de los ojos. Aseguran que con estas características, podría haberse resuelto el misterio. Dime qué piensas al respecto. ¿Conoces alguna historia de que el Hombre Polilla se haya visto en tu ciudad? Deja tus comentarios debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda que puedes escribirme también en Instagram. Me encuentras como René Valdo. Gracias por suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es Atrapados en el Tiempo Paranormal.